Voy a ver pasar los trenes Por acá, por acá se te sorprendo Por acá, por acá se te sorprendo Mirando, mirando por la ventana La lluvia, la lluvia que va cayendo Voy a ver, voy a ver pasar los trenes Por este pueblo pasan, paga mal quinientas ruedas Pero en el aguacero, paga mal nadie se queda Por este pueblo pasan, paga mal quinientas ruedas Quinientas ruedas sí, paga mal sobremojado Y tú quitando lejos, paga mal lo que me has dado Cierta sobrebajada, paga mal me lo has quitado